Me pende, el rabo me pende, Eva María se fue, tengo un tractor amarillo, un pasito pa'lante, María, porque tenía una mujer, que dolor, que dolor, mi rollo es el rock, que viva España, que magarena, y como es él, va a estallar el obús, el venao, el venao, y vio hostia a mi abuela, como en una discoteca, Chope, de calidad y barato, una somanta de hostias. ¡Gracias!